Tengo la edad Cuando los luces brotaban De cada banqueta Ya ha hecho raíces El álbum de viejas canciones Ya le crecieron las mangas A mi camiseta Vaya un rock and roll Para los amigos De que el futuro Yo no pido nada Toco un rock and roll De todos los sentidos Para mis conocidos Tengo mi guitarra Tengo mi guitarra Y un armo de canto Más container Como的时候 Lleva Más objetos Más producto Sos Sangres Más Más Dhta Voy a otra calle llevándome el ocio de todos Dejo que mi alma se prenda de puros lápidos Hoy los muchachos rebeldes tiraron la toalla Cuando se guardan los sueños se van al olvido Hay un rocanrol para los amigos Que de acá con tu juro yo no pido nada Toco un crocanrol en todos los sentidos Para bien conocidos tengo mi guitarra Tengo mi guitarra Y una armónica en ti Oye 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 Uy Oye 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 Uy